Bienvenidos a los informativos locales. Hoy es jueves 2 de junio. Empezamos contándoles que esta mañana se ha celebrado un pleno de carácter ordinario en el que se han tratado varios asuntos de interés para la localidad. Entre ellos se ha realizado una modificación presupuestaria para externalizar el servicio de socorrismo en nuestras playas o la creación de una comisión de fiestas, entre otros asuntos. Esta mañana, como marca la ley, se ha llevado a cabo una sesión plenaria ordinaria con cinco puntos en el orden del día. Esta ha sido la primera comparecencia pública del nuevo interventor municipal, José Ángel Sebastián Navarro, a quien los miembros de la corporación le han dado la bienvenida. Una vez aprobadas las actas anteriores se pasó al punto 2 referente a Hacienda con la modificación del presupuesto general 2016. En esta modificación destacamos la partida para externalizar el servicio de socorrismo en la campaña de playas para ofrecer cobertura y velar por el bien estar y seguridad de la ciudadanía. Al término de la sesión los diferentes portavoces de los partidos representados en el pleno se manifestaban sobre este asunto. El primero en hacerlo era el representante de Compromiso Manilva, Mario Jiménez. Bueno, nosotros desde nuestro grupo tenemos claro que eso es una privatización o una privatización más de otro servicio público en este caso. Nunca se había privatizado en nuestro ayuntamiento el servicio de vigilancia de playa y bueno, tanto en ese punto como en el siguiente que ha tenido a bien retirar el alcalde del orden del día, tenemos muchas dudas porque no estaba firmada por un intervento accidental y hemos pedido que ya que tenemos desde hoy un nuevo intervento al cual le damos la bienvenida, pues que fuera el intervento nuevo el que informara estas propuestas. Hemos votado en contra porque teníamos serias dudas de que esto fuera así y porque estamos en contra de que se sigan privatizando esos servicios. Agustín Vargas, en representación de Izquierda Unida, resaltaba que aunque su partido no está a favor de ningún tipo de privatización, cuando se trata de vidas humanas hay que ofrecer el mejor servicio. Yo sabía que iba a ser el punto que más controversia iba a tener pero era necesario. Llevamos deficientemente haciendo la playa un montón de años y viendo la posibilidad evidentemente. Yo pertenezco a Izquierda Unida y estoy y soy y estoy antiprivalización pero en este caso no podíamos jugar con vidas humanas. Entonces decidimos, tanto mi grupo político como el PSOE, Izquierda Unida y el PSOE, sacar esta propuesta, externalizarla y mejorar servicios. Prácticamente por el mismo precio tenemos tres socorristas más que cubrimos el castillo que ha sido demandado durante mucho tiempo por los vecinos de la barriada que no tenían socorristas. Aparte tenemos ambulancia permanente en lo que es el servicio externalizado. Vamos a aprobar, ya te digo, vuelvo a decirlo, en septiembre valoraremos si seguiremos haciéndolo de esta manera o volver a volver a hacer público. Por su parte el alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, matizaba que no se trata de la privatización de ningún servicio sino de una contratación puntual que no es la primera vez que se realiza. Bueno es una fórmula que hemos decidido, yo creo que va a ser acertada, que ya se utiliza en muchos municipios, municipios vecinos, Casare como Marbella. Lo que buscamos es con el máximo dinero obtener los máximos recursos y las máximas prestaciones de servicio. Hemos visto esta posibilidad, también podemos exigir en el pliego de condiciones pues más medios técnicos, ambulancia, cubrir más kilómetros de nuestras playas y creemos que es la mejor opción. Al margen por supuesto de el respeto a los debates ideológicos, yo creo que esta es una fórmula perfectamente legal y este año pues lo vamos a hacer así, acudiendo a la contratación de una empresa externa. Que nadie cerra que las vestiduras porque lo hacemos a diario en obras, en jardinería, se hace un montón de veces, no es que esto sea una rara excepción sino que la contratación de servicio por parte del ayuntamiento forma parte del día a día. Es verdad que el año pasado prestamos el servicio directamente nosotros pero también es verdad que en el pasado se ha hecho con la misma fórmula así que criticar que lo hagamos cuando ya se ha hecho antes tampoco me parece lo más razonable pero bueno lógicamente respetable. El ayuntamiento se posicionó de forma firme y contundente en contra de ser fondeadero de calado de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras. Para reforzar su postura técnicos municipales elaboraron un informe sobre el impacto negativo a nivel turístico y medioambiental que supondría esta posibilidad. El alcalde Diego José Jiménez espera que los argumentos esgrimidos a nivel municipal sean tenidos en cuenta por los órganos competentes. Este punto fue aprobado por unanimidad de todos los miembros de la corporación. Así lo comentaba el alcalde. Para mí es el punto más importante que traemos hoy porque es un proyecto que podría cambiar mucho la realidad pues no sólo paisajística sino económica y social de nuestro pueblo. Un fondeadero de barco, un aparcamiento de buques petroleros entre nuestras costas. La verdad que nos parece poco acertado para el turismo, para la pesca, un sector importante, es un sector primario que si no tiene mucho número pero tiene una importancia vital en nuestro pueblo, de gente que históricamente ha vivido de esto y no le vamos a dar la espalda por supuesto. Y riesgos medioambientales, pasan por el estrecio miles y miles de barcos, toneladas y toneladas de productos derivados del petróleo cada día y aunque es verdad que están prohibidas las ciertas prácticas de limpieza de buques y demás, todos sabemos que en la práctica es una realidad que ocurre, es una realidad pues esas manchas de chapapote, de alquitrán, que recuerdo que ya en el año 2000 tuvimos un episodio muy complicado aquí en nuestras playas en Manilva y que hubo que movilizar mucha gente y muchos recursos para poder darle solución, que fue el recuerdo en agosto, en los 9, 8, 9, 10 de agosto. Así que lo que queremos es prevenir y que no ocurra. Lógicamente sólo con mi queja política o con la queja política del pleno no basta, pero tengo que decir que creo que hemos armado una alegación muy contundente que han elaborado técnicos de la casa, de medio ambiente, de playa, ingenieros de camino, abogados. Yo creo que es muy contundente y espero que definitivamente nos den a nosotros la razón y descarten la posibilidad del fondeadero así y por supuesto pues agradezco públicamente el apoyo de todos los grupos, de ASM, del Partido Popular, de Izquierda Unida, del PSOE y de Compromiso. Todos hemos votado favorablemente. En iguales términos se dirigía a nuestras cámaras el edil Mario Jiménez. En todo lo que sea velar por los intereses de los manirveños de nuestras costas, de nuestros vecinos, va a tener el grupo de compromiso, el equipo de gobierno siempre a su favor. Nuestro portavoz Diego Urieta ha dicho que va a tener el apoyo total de nuestro grupo, de las personas a las que nosotros podamos alcanzar y cualquier movilización que se tenga bien por parte de la alcaldía y el equipo de gobierno ahí va a estar compromiso para defender los intereses ecológicos y turísticos y pesqueros de Manilva. Agustín Vargas resaltó también la importancia de seguir protegiendo nuestro turismo y medio ambiente. Esto es prácticamente una locura, lo he dicho en el pleno, aquí nosotros no podemos convertirnos en un cementerio de elefantes como podemos decir, aquí vengan a fondear, no dejen riqueza ninguna, no estropear medio ambiente, la pesca, los barcos que se vayan a decir acá y donde están bien y a nosotros nos debemos vivir que el turismo que tenemos nosotros es de calidad por el mismo tema. Vayan limpias como ha dicho Mari, buena gastronomía, los pescadores, tenemos muchos conocidos pescadores y para nosotros sería una locura de meter eso ahí. Otra de las propuestas expuestas en pleno fue la creación de una comisión de fiestas y aprobación del reglamento que regule su funcionamiento. El objetivo es contar con un órgano consultivo de asesoramiento y debate que aúne criterios. La participación ciudadana es importante para saber las inquietudes de la población y los colectivos. En el último punto de ruegos y preguntas, como es habitual, la oposición se dirigió al equipo de gobierno con varios asuntos. Nosotros tenemos un dosis importante de fotos de desperfectos que vamos a hacer para llegar a los diferentes delegados en esta semana porque no vemos prudente de sacar muchos defectos y sacar defectos de nuestra población. Lo que aquí estamos es una oposición constructiva. El equipo de gobierno va a tener a su lado siempre que sea bueno para el municipio, pero nos va a tener enfrente cuando sea algo que no creamos que van con los intereses de Manilva y en este caso lo más fragante que tenemos es una obra, que es la obra del donante en plena avenida de Manilva en Sabinillas, sitio importantísimo turístico para nuestro municipio que vamos a tener parado un par de meses. Seguramente el mejor de los casos porque se ha empezado una obra sin los pertinentes permisos de la Delegación de Cultura y con el problema que eso va a tener. Vamos a tener que hacer una vigilancia arqueológica y vamos a tener fallos. El propio alcalde ha reconocido que ha sido un fallo por parte de la gestión. Ya llevan un año. Tenemos que seguir insistiendo de que ellos tienen que estar pendientes, que es para eso que tienen que estar pendientes a todos los servicios, a todos los informes que tengan que recabar para que las obras salgan en perfectas condiciones. Este apartado se desarrolló en un tono de total normalidad, lo que agradeció el alcalde de Manilva. Yo creo que este pleno, lógicamente, pues hay unas veces que hay unos debates, hay otros otras, unas veces se preguntan unas cosas y hoy la verdad que son ruegos que aceptamos, que nos ayudarán a mejorar aquello que ellos han percibido que no hemos hecho bien. Y, bueno, algunas dudas que quedaban, pues yo creo que han quedado suficientemente explicadas. Destacaría lo de la bandera azul, porque es muy llamativo y a nosotros nos dolió mucho enterarnos que no teníamos la bandera azul. Pero, lógicamente, el motivo nos parece un poco surrealista. Que vengan a decirnos que no nos la dan porque la barriada del castillo está dentro del dominio público marítimo terrestre, pues ahí va usted. Ahí se va a quedar castillo y oiga la bandera, pues ya intentaremos otro año con otro tipo de propuestas. Pero me parece, pues, muy discrecional cuando no es arbitraria esa decisión de decirnos que no este año, ¿no? Porque más que se ha invertido este año, nunca, ¿no? Se está cambiando el equipamiento, tenemos informes de la calidad excelente de las aguas, las playas han presentado un aspecto muy, muy, muy bueno desde Semana Santa. Y, lógicamente, si fuera responsabilidad o falta de trabajo nuestro, no nos quedaría más que asumir la crítica e intentar mejorarla. Pero si el motivo es que, oye, las casas del castillo están en dominio público marítimo terrestre, bueno, pues ahí se van a quedar hasta que podamos regenerar la playa del castillo, que ese es el objetivo, el objetivo máximo, ¿no? Llevarnos la línea de costa a donde debería de estar, y eso no lo vamos a conseguir, más que con la construcción de un espigón semisumergido, que saben los vecinos, especialmente del castillo, que es un caballo de batalla, que ya está en Madrid alguna vez, y que volveré en el momento que haya gobierno a insistir en la necesidad para nuestro pueblo y, en particular, para la barriada del castillo, de la regeneración de esa playa. Agustín Vargas también se refería al tono de serenidad de este apartado, algo que viene reclamando desde el inicio de legislatura. Creo que los representantes del pueblo tenemos que estar tranquilos, evidentemente tiene que haber enfrentamiento, tiene que haber ruego y pregunta, tiene que haber controversia en todo, somos grupos políticos distintos, las tenemos nosotros con nuestros socios de gobierno, es una cosa normal, pero sobre todo el tono, el respeto y la falta de rigor algunas veces de algunos componentes, hablaremos, nos meteremos a los 17, no se puede consentir porque representamos al pueblo. Este yo creo que el pleno es más o menos un modelo que yo me gustaría tener siempre, como lo ha dicho Emilio, que ya lleva bastante tiempo en esto de tema de respeto, evidentemente, en políticas encontradas tiene que haber, ruego y preguntas, todo, pero sobre todo el respeto y la tranquilidad, se puede hacer lo mismo haciéndolo las preguntas tranquilos, sin insultar, sin dar voces, sin gritar. Estoy muy contento con este pleno y espero que sea el modelo que el pleno hace que sea. El próximo pleno ordinario se desarrollará en un principio el próximo 7 de julio, coincidiendo con el primer jueves de mes. Gracias. 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 Gracias.